señores el gobierno el poder ha ascendido a las grandes ligas a roques payat del cobrador ya se estrena como una verdadera opción de lucha contra el poder establecido y tan rápido como 2028 se podría considerar a roques payat como una verdadera posibilidad de llegar al gobierno porque digo esto bueno uno de los comunicadores que generalmente es oficialista no solamente del prm sino de cualquier gobierno pues lo acaba de demostrar miren este corte vamos a bajar luego para analizar la gente tiene que estar avispado no le preste caso a cualquier cosa usted primero confirme vendrán cosas repito verdades y mentiras hoy yo nosotros hemos recibido informaciones abundantes sobre el caso del cobrador roques payat está reviviendo un expediente de un caso que él tuvo en el año 2008 en santiago una una acusación de violación a un menor a su hijo impedimento de acercarse durante equicantidad de años en fin todo ese tipo de cosas unos expedientes por un tema de negocio de cheques sin fondos verdad es y mentira en este caso en este caso es cierto que el señor roque es un tema una fer familiar y que eso fue a la justicia y que hubo decisiones en el orden judicial bueno básicamente esa es la sustancia de esa declaración ahí de daniel cántara del periodista daniel cántara donde está diciendo de cosas que son ciertas en el caso de las condenas por el tema de de cheques sin fondos yo uno uno hizo una yo hice una búsqueda de de cuáles son los expedientes que tiene las pendientes los pendientes que tiene con la justicia eso tú lo buscas incluso en la junta central electoral se busca fácil y y el hombre en dos minutos que fue a la búsqueda que me indicaron cómo lo tenía que hacer con lo que sale de él ahí es el tema de que una condena por la venta de un carro y que eso él lo recurrió en casación bueno y no tuvo ganancia de causa pero luego tiene otro tema donde él fue quien interpuso una una acción legal pero ninguno de esos problemas que tuvo el cobrador son tan altisonantes y tan fuertes como lo que dice ahí daniel cántara con su hijo independientemente de que haya ocurrido eso o no 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 entendí hijo el acto delictivo no lo que está diciendo él ahí no no lo que él está lo que él está diciendo lo que está diciendo daniel cántara y josé maracayo es que a él se le acusó en el 2008 de haber tenido abusado sexualmente de su hijo pero que eso que eso eso hay que probarlo si es grave pero sí que probarlo no te digo que es grave que y como lo dice daniel cántara así como si entonces lo que me da exacto entonces lo dice como que miren señores que cuidarse de la campaña sucia porque aquí ha llegado muy bien me llegó a me llegó información de el cobrador que está ta 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 y suelte el asunto pero que cuidarse no puede estar llevándose rumores pero en ese caso don danny usted se hizo eco de un rumor porque cuando buscamos los pendientes en la justicia que tiene el cobrador pues no está esa condena por abuso el dijo que fue que dieron una denuncia porque una denuncia una querella le hicieron una querella pero usted se hizo usted usted está ahí usted está ahí haciendo uso de lo mismo porque lo dice ahora lo dice ahora que estamos a par de días de las elecciones eso es con una aviesa intención y lo digo lo digo yo honestamente con una aviesa intención de afectar las posibilidades de roques payat yo pensaba que roques payat no tenía un techo tan alto lo digo honestamente pero al ver esto al entrarlo a la arena pues yo creo que sí que el hombre está causando roncha está marcando casi un 2% parece que tú te mantienes en la zona de seguridad en el 1% pero parece que cuando pasas de ahí ya empiezan empiezan los ataques empiezan los ataques contra el candidato pero quien ataca más que Roque Payat Roque Payat le ha dicho delincuente a todo el vivo le ha dicho ladrón a todo el vivo le ha dicho corrupto a todo el vivo a todo el vivo él lo ha acusado de cosas 10 veces lo que le están mencionando a él no, 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 nada tan grave como esa acusación como abusar de su hijo él ha acusado a alguien de abusar de su hijo no, no, no le ha dicho que los funcionarios, muchos funcionarios actuales han estado envueltos en escándalos de violación que no han hecho investigación ni nada él lo ha dicho de los del PRM que han estado ahora bien que dice Daniel Cántara y yo también estuve indagando brevemente y sale en un medio de comunicación por ejemplo en 7 días un periódico el periódico de Daniel Cántara donde él hace referencia a los documentos que es lo que dice el periódico lo que dice Daniel que se confirmó en la Fiscalía de Santiago que hubo una querella en contra interpuesta en contra de Roque Payá el cobrador por la madre del hijo que se querelló por ese entorno eso no quiere decir que hubo una condena eso no quiere decir que se probó nada pero se querellaron lo trae a colación yo pienso que es como dice Edwin o sea traer la colación ahora a estas alturas de juego tiene mucho que ver con el tema electoral para desencantar la gente en la red de la final y ese uno que él está marcando 1.5 a ver si baja 0.5 ahora tú crees que Daniel se esté prestando para eso o lo hayan articulado para eso yo creo que le pasaron la información evidentemente le pasaron la información él pudo constatar con los documentos de que ciertamente hubo una querella por eso lo están diciendo yo lo que pienso es que en temas políticos eso se estila siempre te sacan una cuestión del pasado empezaron a salir y yo he visto videos de muchos candidatos no solamente el presidente sino hasta diputados que están sacando cositas fulano que está manombrado talcito fulano que sonó tal caso entonces lo hacen en el ámbito político y eso tiene mucho que ver con la naturaleza se supone del perfil que va a representarte si un político se presenta para ser electo a una posición pública se supone que él va a representarte entonces esa persona que te va a representar debe tener un perfil si no impoluto lo más cercano posible tú me entiendes que diga bueno fulano es digno de representarme porque aunque él tuvo problemas con la justicia fue cosa que yo la pudiera tener ahora con esta yo soy intransigente y que es lo que hace bueno al momento de ahora de elegir te dicen el que está al contrario te va a decir mírame yo soy mejor de elección que él porque él está involucrado en este tema aunque se vea feo eso se estila no solamente eso lo estás haciendo aquí pero eso se estila hasta que Estados Unidos es la madre de la democracia donde nace todo este tipo de cosas en Estados Unidos los políticos los investigan no lo contrario no su propio equipo fulano tú tienes aspiraciones vamos a investigarte dime que tú has hecho no que yo soy ingeniero no no a mí no habla de tu formación ni del trabajo que tú hiciste ni que tú te recortas no no cosas malas cosas que se puedan utilizar en tu contra en una campaña electoral porque van a salir dinos la hora para nosotros medir el impacto para ver si es plausible que tú sigas aspirando o eso no te permite aspirar no te convierte en un potencial candidato o nosotros preparamos una respuesta porque si es subsanable porque por ejemplo ahora que debería hacer Roque Paya obligatoriamente ahora que entiendo yo debe hacerlo referirse al tema y dar una explicación porque si realmente hay una hubo una querella él puede aclararlo bueno eso está sacando ahora para hacerme daño realmente hubo una querella eso se aclaró que no fue tal cosa hace 15 años 20 años yo estoy con mi hijo eso no es un problema eso tiene una intención maliciosa de sacarlo ahora boom ya se acabó entonces eso le haría más daño que bien tiene que analizarlo con su equipo político pero evidentemente es una información de campaña que se la mandaron como comunicador a Dani yo no sé si se han hecho con otros medios vamos a ver como esta noticia crece en el medio de comunicación tú sabes donde que se ha hecho eco solamente donde que se ha hecho eco donde que se está donde que está resonando donde él tiene fortaleza en las redes sociales ahí que está resonando Mario eso es eso eso está muy muy bien pensado eso está muy bien pensado es lo que yo creo sí que está muy bien pensado para hacer daño político que Dani Alcántara lo sepa o no no sé no sé yo no sé si Dani Alcántara yo no creo que Dani Alcántara sea una persona ingenua pero supongamos pero yo no es un hombre ingenuo está bien evidentemente para llegar a los niveles pero eso es culpa la situación pregunto yo yo no estoy diciendo que es culpa la situación no no yo no siento que lo dice yo hago la pregunta retórica analítica porque es verdad que tiene un matiz muy evidente político electoral lo tiene ahora el hecho aunque tenga su matiz político electoral coño es verdad es mentira que peso tiene es bueno es malo coño yo lo digo lo digo sinceramente porque hemos visto como situaciones parecidas a estas y otras denuncias que se han hecho uno o sea la ciudadanía y la población ha reaccionado en contra de eso o sea de la intención de la noticia por el hecho de el matiz político que tiene y después chocamos con la realidad lo digo por el caso por ejemplo de los narcos aquí ángel martínez en la campaña 2020 denunció mira todo esto político enganchado político no son político no son narcos se están metiendo esto para buscar poder y para buscar impunidad y eso lo abrazó hoy oposición en el gobierno entonces y la gente no le creyó porque esa vaina es político pataleo de ellos porque se van para afuera se van y se fueron lo sacaron ahora todo eso que están ahí mencionados en el estado tanto sometidos o presos involucrados en un caso no sé tú o sea para que tú me entiendas tenemos que saber y decir bueno es verdad tiene un matiz político tiene un interés electoral ahora vámonos al fondo el hecho eso es verídico o eso es una noticia desproporcionada a propósito simplemente para joder porque si al final usted das cuenta investigamos la información y la información de fondo se cayó eso fue una situación del momento quizás que tuvo diferencia él con la mamá del muchacho y no hubo tal cosa nada o fue por joder o fue una forma de quitarle la custodia no sé si eso trasciende bueno explíquelo entonces nosotros vamos a repudiar la intención y vamos a criticar entonces a Dani te prestaste para eso entonces periodista ¿por qué tú no investigaste el fondo? tú investigaste y eso se cayó porque él no investigó eso no el periódico dice porque él dijo que ha recibido eso y antes de decir antes de dar el punchline Dani Alcántara lo que hace es que los rumores uno no puede estar llevándose de cosas uno no puede estar diciendo este tipo de vainas pero pero me llegaron a o sea mira Mario yo estoy de acuerdo contigo parcialmente en el sentido de que sí debe aclararlo que debe explicarlo el cobrador con eso no pasa nada como tú dices quizás él diga no que ya eso se dio la justicia no tengo que estar hablando de eso está bien como él como él como él entienda si eso le afectará o lo beneficiará yo no sé ahora bien yo pienso que la gente tiene que entender que esa noticia sea mentira o sea verdad lo hacen ahora porque el hombre se ha convertido en una opción de poder y yo creo que eso hay que discutirlo más a fondo quizás no en este corte pero creo que hay que ver qué es qué significantes soportan el discurso de el cobrador que está impactando en la gente eso va a haber que abordarlo porque yo te voy a decir una vaina Mario cuando tú vas cuando tú vas a los sondeos electorales todos todos los indicadores estamos jodidos Mario todos los indicadores y hasta los que dicen que van a votar por Abinader todos dicen que el diablo lo está llevando pero van a votar por Abinader y tú dices estamos locos somos masoquistas pues entonces tú sabes qué quiere decir esa vaina que hay una gran parte de la población que dice yo estoy jarta estoy jarto y si llega alguien con un discurso diferente porque él tiene un discurso diferente confrontativo y que va a enfrentarse con sectores de poder en República Dominicana porque es así que está enfrentado le han hecho muchas cosas exacto está enfrentado pero si él va creciendo de verdad se va a enfrentar entonces tú entiendes hay que analizar cuáles son los significantes que tiene este señor y me parece que esta acción que señores Daniel Cántara no es un periodista cualquiera como tú dices que me gusta cuando tú dices un pasa cantando él no es un pasa cantando Daniel es un empresario de los medios Daniel Cántara es un tipo que le ha ido muy bien un tipo que le ha ido muy bien tiene cuarto tiene cuarto y yo no estoy diciendo que lo ha hecho de forma ilícita no es eso a lo que me refiero pero es un hombre del oficialismo siempre del oficialismo moderado ahí cuando el oficialismo es moderado ahora si hay que atacar a algún funcionario una vaina bueno otra cosa ahora él con el gobierno central generalmente es moderado entonces me sorprende que lo haga Daniel Cántara que se fije en el cobrador me sorprende mucho tiene un corte de manipuladora la noticia para 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 manipular ese es el término manipular a las personas que están pensando en Roque España como una opción como desahogo como lugar bueno en lugar de no ir a votar nada voy a votar por Roque España para mandar un mensaje imagínate que el cobrador se sobregire y saque más de un 5 y quede como partido mayoritario en igualdad de condiciones económica y jurídica por lo menos ¿verdad? económica quizá no por el tema de los extras pero jurídica por lo menos que los otros partidos del sistema ¿tú te imaginas? bueno bueno se reconfigura el sistema político nacional con un grupo de personas de esa de esa índole ¿no? pululando con poder a mí el temor que me da y tengo que ser honesto el tema de Ramfi y Trujillo que es el partido de Ramfi entonces no sé si Ramfi ya hizo lo que tenía que hacer para él poder aspirar aquí espero que no ¿verdad? que sería renunciar a la ciudadanía norteamericana no creo que lo vaya a hacer ¿verdad? si ahora el cobrador por ejemplo se mete en 1 1.5% y lo saca podrían bajo ese mismo esquema de trabajo para el próximo 4 años alcanzar un poquito más un 3 un 4 un 5 y en lo que va caminando eso de Roque va pasando el tiempo a Ramfi para que Ramfi sea opción de ser candidato de su partido porque recuerda que Roque no pudo ser candidato por su partido sino por el de Ramfi eso vamos a ver si ellos rebasan porque en estos primeros años que se dan el tema de que el partido no es mío el líder soy yo yo te dejé a ti porque yo no pude candidatarme pero Ramfi que va a sacar uno perdón Roque el cobrador que va a sacar uno no es Ramfi vamos a ver si esos intereses no chocan en el 28 te voy a decir algo eso es casi inevitable inevitable que choquenme claro en entrevista aquí aquí en la quinta pata él dijo un par de cosas interesantes que su proyecto es un proyecto personal o sea no decir personal pero eso tiene un proyecto de gobierno y eso se antepone al partido se antepone al partido o sea lo que él quiere decir es que yo le pregunté eso o sea y usted no lo que él quiso decir es que si él tiene que irse del partido de Ramfi se va del partido de Ramfi si él tiene que armar una opción de poder o la va a armar la opción de poder un partido lo más probable es que haga eso y si pero eso es una tontería porque si alcanza un 1% ahora eso va a tener el partido de Ramfi no y a Ramfi le conviene al final del día a Ramfi es ganar ganar porque si él no puede aspirar él va a tener la oportunidad de amasar poder la va a tener más cerca con este hombre de candidato que tiene un discurso que al al simpatizante del trujillismo al que lo añora a la que lo añora pues le va gustando por lo menos parcialmente con cosas de Trujillo porque tampoco vamos a decir que que se empatiza con todo lo de Trujillo imagino Ramfi y Trujillo recuerden que salió en la prensa de que había renunciado a su nacionalidad estadounidense pero pero son 10 años tiene que durar primero él no renunció pero está bien supongamos que renunció no renunció no embuste pero supongamos que renunció supongamos que renunció hace cuánto eso ocho meses un año eso fue ahora en febrero por eso no tiene un año tiene que tener 10 o sea que él podrá aspirar para el para el 2032 o 36 por ahí quizás estamos 24 28 32 ni para el 32 él para el 36 él está ready para el 36 y además te voy a decir una cosa Ramfi Ramfi si está viviendo aquí porque escúchame ese es otra porque él tiene que renunciar pero tiene que estar aquí ¿qué pasó con y lo de Leonel Fernández alguien aclaró ese asunto ¿qué pasó con Leonel? no se le había dicho que Leonel tenía ciudadanía estadounidense no bueno decían eso pero Leonel Fernández pero Leonel Fernández vivía en República Dominicana desde los años 80 Leonel Fernández por lo menos vive en República Dominicana ese requisito en caso de ese se cumplió pero yo digo si tenía ciudadanía estadounidense tenía que haber renunciado yo creo que eso nunca se aclaró yo pero cuando si eso eso se comentó eso no sabemos pero eso se comentó mucho de hecho creo que Ramfi creo que Ramfi es una de las cosas que que ha lucido que es de los argumentos que él tiene no lo que pasa es que él es Trujillo y eso pesa a la hora de de alguien con con esa ascendencia aspirar políticamente ahora si nos vamos al discurso y si nos vamos a a la al apoyo que se ha granjeado bueno las declaraciones que hace el cobrador son más fuertes que las de Ramfi todas son más fuertes claro entonces al final del día el en la acción el cobrador el cobrador es un hombre de mano dura por lo menos en el discurso no digo el discurso acción discursiva Ramfi tiene que manejarse porque imagínate si que Ramfi no espérate tiene que manejarse no pero y yo digo y el tema es que con todo y todo o sea es evidente y se percibe más honesto el cobrador que Ramfi por mucho por la milla nada más el hecho de que ese tipo venga y se venda como Ramfi Trujillo sin ejercer su apellido su apellido de Domínguez él tiene como segundo apellido Trujillo hace mejor él lo que está es mercadeando a su papá Trujillo no pero que la dictadura no se ha contado bien usted puede decir lo que usted quiera a su abuelo verdad de su abuelo que no se ha contado bien que él no defienda la duradera pero usted está vendiendo la dictadura en un país como este donde la dictadura se vivió y donde la dictadura la dictadura tiene una mala reputación mal contada como usted quiera decir y usted venía a venderse como Trujillo usted lo que me está dando una voz bofetada en la cara y después me quiere convencer a mí de que usted no es un sinvergüenza no un Trujillista y que usted quiere ser presidente de este país bárbaro bárbaro o sea si aquí lo que tenemos es que su papá su abuelo fue dictador puso presidentes títeres y se vendió así como bueno para ser presidente para jodernos y usted dice no eso está mal con todo el nación ok haga una fundación haga un documental traiga argumentos para decir mira la dictadura no fue buena fue mala pero está sobredimensionada porque en estos aspectos es cierto aquí exageraron esto fue buena qué sé yo políticamente hablando eso está prohibido aquí coño aquí no se puede hacer revisión está prohibido pero él que es familiar de Trujillo si él quiere reivindicar eso esa parte no decir bueno de la dictadura primero recuerden que para esa época nada más no era aquí toda la región estaba en dictadura evidentemente o era un Trujillo o era un Domínguez o era un cualquiera era muy probable en ese momento que vino la dictadura ok fue Trujillo ahora no es como la cuenta mira él fue mala toda dictadura es mala verdad pero fue de este tamaño de mala no de este como la pone y eso para la historia no es sano lo sano es que conozcamos la dictadura como fue realmente ahora no me la venda como buena no venga a reivindicarme a su abuelo como que no fue tan malo él hizo cosas buenas por el país y usted venga a decirme no yo soy Ramfi Trujillo charlatán si usted no es Ramfi Trujillo usted es Ramfi Domingo nada de eso y para colmo vino a decirme a Miquel que quiere ser presidente ¿para qué? para reivindicar a su papá a su abuelo nada de eso supera el hecho de que Joaquín Balaguer gobernó 22 años en este país ¿y qué tiene que ver con eso el día de la madre? ¿cómo es que tiene que ver con eso el día de la madre? si Joaquín Balaguer fue uno de los presidentes títeres de Trujillo y gobernó 22 años este país y es uno de los referentes de todos estos políticos que no están gobernando hoy en día entonces tú vuelvas a decirme que el nieto de Trujillo no puede ser presidente no puede ser presidente de este país porque él no tiene él no tiene absolutamente ninguna responsabilidad no tiene responsabilidad ni material ni moral con lo que hizo Trujillo y ahora Balaguer sí claro que él la tiene Balaguer sí y él también la tiene si tuvo responsabilidad ah porque soy yo que me pongo Trujillo no es que se lo está poniendo bien es Trujillo ¿qué tú quieres que haga? que se borre el apellido él es Domínguez él no es Trujillo él es Trujillo Domínguez Trujillo Dominguez Trujillo ¿y para qué se vende como Rambo y Trujillo? bueno él se ve como él quiera bueno tú lo que a mí me dice por ejemplo a mí me dice Maracayo pero tú te vendes así es el apellido de mi papá tú te vendes así y yo no lo firmo no es que te dicen Vázquez tú lo has dicho no tú lo dejas claro tú lo dejas porque te gusta el apellido de tu papá es el apellido de mi papá pero que tú no eres Maracayo tú eres Vázquez soy Maracayo viejo Vázquez soy Vázquez Maracayo Maracayo Vázquez Vázquez Maracayo dime tú eres Vázquez tú has corregido que tú le digan Vázquez no Maracayo es lo mismo es que no te voy a corregirlo si me dicen Vázquez si me dicen Maracayo son mis dos apellidos claro que claro eso está bien yo estoy diciendo que está mal Mario yo le doy lo que tú entiendes Mario reconoce reconoce que nada supera lo de Joaquín Malaguer y lo del Trujillato escúcheme es el líder el padre de la democracia Malaguer pudo haber sido títeres pero el dominicano lo eligió como presidente bien bien ahora muchos dominicanos están apoyando a Ramfi si por lo que lo apoyen eso no es un problema yo estoy en contra de eso yo estoy diciendo tú dices que le deberían prohibir que sea presidente del país claro entonces está en contra yo estoy en contra de él esa es mi opinión te la respeto igual que la tuya que tú la apoyas pero te la respeto yo solamente no parece porque tiene media hora y torpediándote no es necesario decir que Balaguer gobernó 22 años y que Balaguer para muchos políticos que no están gobernando hoy en día es el padre de la democracia Balaguer un títere un títere de Trujillo pero ok nada se compara con eso yo lo que digo escúchame lo que pasa es que Balaguer Ramfi Trujillo es el nieto de Trujillo pero esa es su culpa si es que se está vendiendo como Trujillita mi hermano no soy yo hermano mío ok el gran problema de él es ese él viene aquí a venderse como Trujillista como nieto de Trujillo no he visto a Ramfi no he visto a Ramfi Trujillo haciendo una apología de la política de su abuelo no lo he visto porque soy yo que filmo Ramfi Trujillo o él entonces yo lo que digo a ti no hazte el pendejo si tú quieres yo lo que te digo a ti es que él no puede venir a venderse como Ramfi Trujillo para que todo el mundo recuerde que él es el nieto del sátrapa del tirano Trujillo y tú no quieres que yo le pegue a él lo malo de Trujillo coño porque se ponga entonces Pete él tiene que decir yo soy Ramfis Pete verdad o Ramfis DiCaprio pero cuando él dice yo soy Ramfis Trujillo es para que yo piense en Trujillo cuando él lo dice y para que a él se le atañe se le pegue todo el trujillato entonces ¿qué está haciendo? cooptando adeptos trujillistas que los hay en esta sociedad hay muchos trujillistas y todo eso que es trujillista es verdad vámonos con el nieto de Trujillo vámonos con el nieto del jefe entonces él está buscando eso entonces tú no puedes reclamarme a mí que se le pegue lo malo él está queriendo absorber lo bueno para él el apoyo trujillista de esa corriente de Trujillo que todavía hay un grupo de familias ricas, poderosas y millonarias que hicieron esa fortuna durante la tiranera de Trujillo que lo están apoyando a él entonces él está buscando eso entonces él tiene que él se le va a pegar lo bueno y lo malo nada más no lo bueno bueno señores esta es la quinta pata eso ha dejado el tema del cobrador hasta desembocamos en Trujillo José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y ahí está la cajita con los comentarios y ahí está la cajita y ahí está la cajita y ahí está la cajita